Muy buenas a todos muchachos y hoy vamos a aprender a usar macros en WoW para así por fin dejar de ser un clicker y que aumente tus reflejos a un mil por ciento. Así que como todo en la vida vamos a ver lo más básico y es que vamos a escribir en el chat slash macro y se nos abrirá esta pantalla en donde veremos los macros globales de nuestra cuenta o de nuestro personaje con el que estamos usando. Antes de todo siempre cuando creas un macro nuevo si escoges el signo de interrogación y escribes numeral show tooltip siempre se mostrará el icono de la habilidad principal del macro. Vamos a hacer un ejemplo rapidillo. Vamos a llamar este macro por la número uno y vamos a escoger el signo de interrogación y aquí pondremos show tooltip con el numeral y luego abriremos el libro de habilidades. Manteniendo presionado shift mientras la barra de escritura está activa en macros darás click a la habilidad. Con eso se escribirá el código de la habilidad manualmente y no tendrás problemas de escritura. Ahora podremos castear esta habilidad sin ningún problema. Listo ya que sabes que significa numeral show tooltip podremos pasar ya en materia con los macros. Puedes usar la opción de bots que implementó WoW recientemente para que pruebes todos los macros sin ningún problema. Hay demasiados tipos de macros pero vamos a cubrir los que son para mí los más útiles y más importantes según mi opinión. Comenzaremos con el arroba cursor. Con este macro nos permite eliminar un paso para lanzar las habilidades. Explico. Habilidades de área de efecto ya sean de sanación o de daño. Con este macro simplemente se lanzarán las habilidades en donde está el cursor. Vamos a poner un ejemplo. El paden tiene este martillo que es una sanación en área o el druida que tiene este zonal de sanación. Si pones slash use o cast o lanzar dependiendo de que idioma tengas el caso es escribir slash cast abres corchetes o paréntesis este que tiene como de forma recta arroba cursor y luego lo cierras más la habilidad de área de efecto simplemente lanzarás la habilidad donde esté ubicando el cursor y así evitarás un paso de abrir el icono verde y seleccionarlo. Y así podremos eliminar un paso para que la habilidad salga instantáneamente. Otra variante es que si escribes slash cast abres los corchetes o paréntesis arroba player cierras y la habilidad de área de efecto la habilidad se lanzará debajo de los pies del jugador o sea de tu personaje. Muy útil si eres un sacerdote y usas las plumas sobre ti mismo. Otro macro que es muy útil para las clases que hacen curación y es que si usas slash cast abres paréntesis arroba mouse over coma espacio exist cierras luego abres corchetes no pones nada dentro y cierras corchetes y pones la habilidad recrecimiento por ejemplo. Puedes usar esta habilidad sobre los objetivos aliados sin necesidad de tenerlos como objetivos simplemente pasas el mouse y lanzará recrecimiento en este caso hacia el aliado. Dato importante después de los comandos tienes que poner estos dos corchetes o paréntesis como le llames sin nada adentro. Eso significa que la acción es siempre verdadera o sea que si o si lanzaremos la habilidad cumpliendo el código anterior. No olvides poner estos dos corchetes son muy importantes. Entonces si pasas el cursor que es el código de mouse over y aparte de eso le pones el código coma exist que es algo con lo que puedes interactuar y si lo quieres hacer más específico le pones coma help que significa ayudar. Y aparte de eso no olvides los dos corchetes vuelvo y repito lanzarás este hechizo hacia un aliado simplemente con ponerle el cursor encima. Pero si por ejemplo eres un paladin que choque sagrado hace daño y cura puedes usar este macro que dependiendo de si tu mouse está sobre un enemigo o un aliado curará o hará daño. Aparte de eso si tu cursor no está seleccionando ningún aliado pero tienes como objetivo a un enemigo o a un aliado también va a curar o hacer daño. Y si no cumple con ninguna de las anteriores pues simplemente lanzará choque sagrado sobre ti mismo. Entonces lo que vamos a escribir es lo siguiente. Numeral show tooltip para ver el icono de la habilidad. Luego slash cast. Abres paréntesis target que es el objetivo. Igual mouse over. Eso significa que dependiendo del objetivo que tengas en el cursor curará o dañará. Ponemos coma y exist para que solo sean objetivos en los cuales podemos interactuar. Cerramos y ponemos el hechizo. Y listo, cada vez que nuestro objetivo sea un aliado o enemigo curaremos o haremos daño sin tener que cambiar de objetivo. Ahora vamos a ver unos macros para poder dos habilidades en un solo botón. Incluso cuatro si lo haces bien y son los modificadores. ¿Qué significa esto? Vamos a decirle al juego que si presiono la tecla shift, alt o control me muestre una habilidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Vamos a tomar las tres bendiciones del paladin y su imposición de manos. Digamos que quiero usar bendición de libertad con la tecla alt. Así que escribimos el primer código. Slash cast, abro paréntesis, mod, dos puntos, alt, cierro paréntesis, bendición de libertad. Ahora quiero que bendición de protección sea con control. Por ejemplo, entonces escribimos slash cast, abro corchetes, mod, dos puntos, control, cierro, bendición de protección. Y por último la bendición de pvp que sea con shift. Slash cast, abro paréntesis, mod, dos puntos, shift, cierro, bendición de santuario del pvp. Ahí directamente el libro de habilidades. Y terminamos con el básico de imposición de manos para que el juego lea de qué va a ser la habilidad principal sin presionar ningún modificador. Entonces escribimos lanzar imposición de manos con sus corchetes. Ahora solo falta que le ponga en una tecla de mi preferencia voy a escoger yo la tecla X. Y a medida que presiono shift, control o alt van a aparecer el icono de las habilidades. Y si no presiono nada simplemente me lanzo imposición de manos. Así de sencillito. Tú juega con tus habilidades y creas desde cero macros que se acomoden a tu estilo de juego. Otro muchachos y va a ser un macro bastante ofensivo. Y es que vamos a usar habilidades y valorios al mismo tiempo en un solo botón. Vamos a coger el ejemplo del deca. Esta clase tiene habilidades que si las combinas al mismo tiempo tu daño se elevará por los cielos. Así que usaremos pilar de escarcha. Pueden potenciar armas de runas. Resucitar no muerto. Y me creé este avalorio solo para demostrar que puedes usarlo al mismo tiempo con un solo botón. Y para hacer este macro es tan sencillo de poner todas las habilidades en este orden. Mira. Pam, pam, pam. Puro shift click mientras la barra de escritura está parpadeando en el cuadro de macros. Pones el macro en la barrita. Lo presionas. Y todo se activa a la misma vez. Para que continúes con tu rotación y ese detail se explote de DPS. ¿Qué haces? Muchachos. Ahora que sabes todos estos macros. ¿Por qué no ves este video en donde te enseño a cómo maximizar tu teclado para que dejes de ser todo un clicker?